Golpeando de puerta en puerta Y va Doña Filomena Invitando a los amigos al casamiento Y la nena, la nena era cuarentona Tenía barba y bigote El novio era un mulatito Que la conoció de noche Que la conoció de noche Que la conoció de noche ¡Esa! ¡Como le gusta el tombo! ¡Sabor! Le regaló diez gallinas Un gallocho ecuipulero El padrino que de noche Visitaba gallinero Cuando comenzó la fiesta Que pasó tocaban los cumbiamberos Y un viejito que bailaba Levantaba por varela Levantaba por varela Levantaba por varela ¡Come, come, come! ¡Y como el que levantaba por varela, eh! Chicas, llegaron gringos Llegando la madrugada Quedaron todos mareados Y un perro estaba Landiendo la cabeza de un pelado Cuando terminó la fiesta Tocaban los cumbiamberos Y un viejito que bailaba Levantaba por varela Levantaba por varela Levantaba por varela ¡Dominicanízate! ¡Come, come, come! ¡Venga, así! ¡Ping, ping! Pongan atención, señores Lo que le voy a contar Diga usted El merengue caña brava Es muy bueno pa' gozar Pongan atención, señores Sí, señor Lo que le voy a contar Diga usted El merengue caña brava Sí Es muy bueno pa' gozar Caña doce Caña brava Dame un trago De tu caña Caña dulce Caña brava Dame un trago De tu caña Qué rica es la caña Qué rica es la miel Muchacha del diablo A ropa de piel Caña dulce Caña brava Dame un trago De tu caña Caña dulce Caña brava Dame un trago De tu caña Me pico una vipa, me pico un gel, muchacha del diablo a ropa de piel Caña dulce, caña brava, un plago de tu caña Caña dulce, caña brava, un plago de tu caña Así No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Lunes y primer día de semana, sería una macana si vamos a trabajar Partes y casamiento de mi hermana, como es por la mañana, no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Miércoles sí, estoy algo cansado, hoy me quedo acostado y no vamos a trabajar Jueves es un día muy tranquilo y yo con mi vecina nos fuimos a pescar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Viernes sí, qué día tan deseado, como cayó feriado nos fuimos a trabajar Sábado es un día laborable, mi novia tan amable, hoy me invito a pasear No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar